Hola amigos del canal Random, tras una larga espera llega la cuarta película de esta saga, que quizás sea la última entrega, o no, nadie lo sabe. Así que, hoy hablaremos de... Jeepers Creepers Reborn. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con una pareja de ancianos random hablando de sus cosas. La mujer es la actriz de Igualas, conocida por muchos por ser la madre de Elliot en la película de E.T., o de aparecer en algunas sagas de terror como por ejemplo Critters. ¡Datos viejunos! De repente aparece un camión detrás de ellos, y como les mete prisa, Ronnie baja la ventanilla para hacerle señales para que pase. Y bueno, que el cristal está completamente subido, pero al cambio de plano no. El error que viene a continuación me hace mucha gracia, porque vemos que a la izquierda tienen árboles, pero a la derecha no, aunque al cambiar de plano es al revés. Luego ven al tío de la furgoneta, tirando lo que suponemos que es un cuerpo. Al momento, el de la furgoneta vuelve a estar detrás de ellos e intenta sacarlos de la carretera, pero Ronnie pega un volantazo y toma un desvío. El señor mayor apunta la matrícula en una libreta, e irán a una gasolinera para usar el teléfono y llamar a la policía. Pero al salir del desvío ven al conductor cambiando su matrícula. Así que Ronnie y Marie vuelven por donde vinieron para saber si lo que vieron antes era un cuerpo o no, porque como están jubilados, se aburren. Así que se acercan al tubo donde el extraño tiró el cuerpo y... Pues resulta que todo era un vídeo de YouTube de un canal de misterio. ¡Menudo troleo, menudo clickbait, hemos sido engañados! Chase piensa que la historia del vídeo es real y le cuenta a Lane que el creeper aparece cada 23 años. Podemos ver que el chaval sujeta su teléfono con las dos manos, pero al cambio de plano solamente con una. Mientras conduce, la muchacha se toma unas pastillacas, que no sabemos lo que son. Lo que sí sabemos es que aparte de mirar a cámara, tiene el tapón del bote sobre el volante. Pero la siguiente toma está por debajo. La parejita se dirige a un festival de gente random que es fan del terror. Además, Lane recuerda que se hizo una película sobre el creeper. Y Chase le dice que en realidad fueron tres y que lo que se cuenta en ellas es falso. Sí, claro, te crees un vídeo de YouTube pero no una película. Muy bien, campeón. De repente, la chica detiene el coche y se va junto a un árbol a vomitar. Donde, por el poder de la casualidad, hay una cuchilla de creeper. ¡Venga, hombre! Mira que habrá árboles en ese bosque, pues justo se ha ido a este. Mientras Lane echa la papilla, Chase contempla el anillo de compromiso que le piensa regalar. Porque claro, qué mejor sitio para declararse que un festival de frikis, ¿eh? Y en otra casualidad más, justo en ese momento, el creeper vuelve a aparecer. A todo esto, fijaos bien en esta uña negra que no han pegado bien los de maquillaje. ¡Que se ve la uña real del actor por debajo! ¡Cutres, chapuceros! Sam llama a Lane para preguntarle si se hizo el test de embarazo. ¡Vaya, hombre! Por eso vomitaba, ¡qué original! Y bueno, que el mermado este va a echar un pirili y el creeper se lo carga. La parejita entra a una tienda que tiene cosas más raras que el sótano de los Warren. Allí conocen a la dueña, a la que le preguntan por una dirección. Y vemos que sujeta el mapa por sitios diferentes. Al agarrar el mapa, Lane le toca las manos y tiene una extraña visión, pues porque sí, porque es gratis. Y cuando salen por la puerta le dará enhorabuena a los dos. Pero Chase sigue sin enterarse que su novia está embarazada. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Quieto! Lady Manila llama a no sabemos quién y hace cosas de vudú o algo. Llegan a la habitación del hotel, que parece sacada de un juego de Resident Evil. Y Chase tiene otra sorpresa, que Lane se disfraza de... Harley Quinn. ¡Madre mía, tío! ¡Eres el peor novio de la historia! En la tele hablan del Horror Hound, que es el festival del terror donde irán estos dos. Mientras, Lane se disfraza de Harley Quinn, de Freddy Krueger y varios personajes más. En cambio, el disfraz de Chase es simplemente la camiseta del festival. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Es muy fácil! ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El Cantamañanas tiene la caja del anillo en las dos manos. Y en el siguiente plano la tiene solamente en la derecha. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Y bueno, que después del desfile de disfraces se ponen a... A brillantar al Creeper, ¿eh? La chica está en el baño con un test de embarazo. Y os preguntaréis qué sale, pues... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random. Si no lo haces, llamo al espantapájaro. Bueno, en realidad tiene otra visión. Mientras tanto, el Creeper ha vuelto a por su camioneta mugrosa y se prepara para matar. Chase y Lane llegan al festival, que está lleno de fricazos. Ojo a la revista que lleva el Beetlejuice de AliExpress, que sale la mítica Elvira en la portada. Que por cierto, si no viste nuestro vídeo sobre la película de Elvira, pincha aquí para verlo. En fin, que la muchacha no está muy contenta, que digamos. Ahora tenemos un random que se iba a fumar un trocolino y que muere a manos del Creeper. Me llama la atención que la noche es más oscura en cada plano. Seguro que viene alguien a decirme que tengo mal configurada la tele, ¿eh? O ese comodín solo es con Juego de Tronos. Chase sale corriendo porque ha visto una atracción. Y nosotros hemos visto que ya no tiene el cacho pollo que se estaba comiendo. El juego consiste en tirar armas afiladas a unos muñecos. Y el gañán del estad le enseña a la chica cómo lanzar las estrellas ninja del Creeper. Lane se corta con una de ellas. ¿Qué queréis que os diga? Eso parece un cacho plástico. Debido al corte, la chica vuelve a tener visiones. Y de nuevo aparece el símbolo que vio antes en el test de embarazo. Tras marcharse, llega el Creeper que recoge la estrella y parece ser que la lanza. Tras el concurso de cosplay, llega el sorteo del Creeper. Y el premio es un escape room para dos personas con temática Creeper. El sorteo lo realiza Lady Manila, que es la dueña de la tienda esa de cosas raras. Y que previamente ha cambiado las papeletas para que gane Lane. ¿Pero cómo supo cuál era el número que llevaba la chica? Es un misterio. Muy misterioso. Y bueno, les hacen firmar un contrato del que aceptan ser grabados y usar las imágenes. Luego se suben a la furgoneta con el gañán del juego de las estrellas ninja y el equipo de televisión. Al llegar a un cementerio, el Regne parece que hace de Game Master. Pero la cámara no funciona para poder grabarlo. Además Chase coquetea con Carrie, la presentadora, y esto enfada a Lane que discute con su novio. El cámara se aleja y el Creeper aprovecha para matarlo. Mientras Chase piensa que es el momento ideal para entregarle el anillo. ¡Claro que sí! En medio de un cementerio tras discutir. Bah, da igual, porque el Creeper se lleva a la muchacha. El gañán encuentra la cámara llena de sangre y a continuación llega Chase diciendo que algo atrapó a su novia. Luego se encuentra en el cuerpo del cámara y el productor del programa dice que aún está fresco. Pero vamos a ver, pellizcabombillas, ¿cómo no va a estar fresco si hace 10 minutos que estaba hablando contigo? Esta panda de desgarramantas entran en la casa donde iba a tener lugar la escape room y los dejan encerrados. Podemos ver que Chase estaba entre el productor y Carrie, pero al plano siguiente anda por delante de ellos. Todos culpan al gañán de lo que está pasando y este les responde que le contrató Lady Manila para asustarlos. Así que como advertencia dispara y esto alerta al Creeper, que tiene a Lane en un altar. Entonces sale fuera y hace cosas de Creeper, yo que sé. Chase intenta que no peleen entre ellos y convencerlos para encontrar a Lane y buscar una salida. Pero de repente alguien intenta abrir una puerta y como creen que es el Creeper huyen escaleras arriba. ¿Y qué pasó con eso de enfrentarse al Creeper para salvar a la novia, eh? No te juzgo, yo tampoco la salvaría. Una vez arriba encuentra del cuerpo de Sam colgando. El Creeper entra por una ventana, así que el gañán le dispara y le hiere en la mano. Chase le pregunta por Lane a base de golpes, pero sus compañeros se lo llevan de allí. Porque claro, darle una paliza al Creeper entre los cuatro no era una opción. Y este como le hirieron en un brazo, pues se lo quita a Sam y se lo coloca porque es gratis. Por otro lado, Lane intenta liberarse y agarra un cuchillo con el que parece ser que el Creeper quería sacarle el bebé. Este punto lo aclararán cuando aparezca el típico personaje que nos ponen los guionistas vagos para que nos explique las cosas, que en este caso será Lane a través de las visiones. Bueno, que la chotera se libera y pide ayuda. Luego baja del altar y se lleva el cuchillo de regalo. Y vemos que el cuchillo está rodeado por unas cuerdas, pero antes no había ninguna cerca de él. Lane encuentra las estrellas Creeper ninjas y se las guarda, por si las fuera a necesitar. Así, como quien no quiere la cosa. Además, intenta abrir un ventanuco con el cuchillo. Y ojo a este error que es muy bueno, a ver si lo veis. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! Eso es, la chica se sube a la mesa donde estaba el cuchillo. ¡Pero ahora lo tiene en la mano! Y no, amigo hater, no lo tenía mientras se levantaba. Además, vemos que en el ventanuco se ha roto una tabla. ¡Realismo! Carrie está sola, pues porque sí, y se esconde en una habitación. Pero a pesar de que el Creeper atraviesa la pared y agarra a la youtuber, esta consigue escapar. Aunque vemos que el mugroso tenía el brazo en el hombro izquierdo de la rubia. Pero al corte lo tiene en el derecho, porque hacer las cosas bien es muy difícil. Carrie se reúne con sus compañeros y al Creeper le da por creerse DJ y les pone música. Nuestros amigos se encierran en otra habitación y por el poder de la casualidad, Lane cae desde el techo justo sobre una mesa. Hombre, claro, tenían que amortiguar el golpe, que en esta película no tienen dinero ni para especialistas. Habría que ver si para donuts. Y sí, en uno de los planos tiene el brazo levantado y al siguiente no. Por alguna razón creen que podrán salir por arriba y encuentran un teléfono muy bien puesto sobre una mesa. Y claro, evidentemente, era una trampa. Aunque lo peor de todo es que Chase llama a la policía y les dice que les ha atacado el Creeper. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero por qué no dices simplemente que hay un random que ha matado a dos personas y que va por vosotros? ¿Y cómo es que hay un teléfono que funciona en una casa abandonada junto a un cementerio? ¿Quién paga la factura? Total, que esta panda de inútiles vuelve a abajo. Espera, 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 espera. ¿Subieron porque vieron esta flecha en la pared? Es que cuando uno pensaba que no podían ser más tontos, siempre consiguen superarse. Sí, el Creeper entra por la puerta y les saluda, porque ser un asesino no significa que haya que tener mala educación. De hecho, si os fijáis, los asesinos en serie siempre saludaban a sus vecinos. Total, que se carga a la rubia. Ahora se meten en una habitación donde hay cosas de vudú y la chica tiene otra visión más. El Creeper se lleva al cuerpo de la youtuber y vuelve a poner su canción. Y luego la cosa esta se come su cerebro. Venga, hombre, hasta aquí hemos llegado. Esto es intolerable. Esto no hay quien se lo crea. ¿Cómo que un youtuber tenga cerebro? Y que era mi amigo que sé de lo que hablo. Que soy medio imbécil. Y hablando de descerebrados, esta gente mueve una piedra y debajo encuentran una galería con un montón de cuerpos. Entonces Layne le dice al novio que está embarazada y que el Creeper quiere al bebé que lleva dentro. El Cañán encuentra varios periódicos, entre ellos la noticia de la pareja de ancianos que desaparecieron y que se contaba en aquel vídeo que estaba viendo Chase. Así que esta pandilla se prepara para enfrentarse al Creeper. A ver, a ver, a ver. Antes de seguir, al final de la tercera parte, vimos a Trish diciendo que se iba a vengar del Creeper cuando volviera, bla, bla, bla. ¿Y dónde está? ¿No ha salido en esta película? Eh, Canal Random, se llama Jeepers Creeper Reborn porque es un reboot. Esto no es una continuación. Que parece que no hay que explicártelo todo. ¿Cómo que no? ¿Entonces por qué sale el muñeco con la camiseta de Banon? ¿Eh, listo? Se llama Reborn porque el Creeper renace. Míralo ahí. Qué bonito el bebé comiéndose las tripas de un gorrino. En fin, sigamos. El plan se supone que es el siguiente. El gañán y el productor atraerán al Creeper para llevarlo ante la muchacha que tiene el cuchillo. ¡Pero vamos a ver, por Dios! ¿Mandas como cebo a un tío que apenas puede caminar y que no podrá escapar? Pero bueno, obviamente el Creeper se lo carga. El gañán tiene más suerte, así que tras herirle y dejarle sin música se va de allí. Y se oculta junto a Chase. Que no es por nada, pero al bajar las escaleras el Creeper debería veros claramente. En fin, que sorprendentemente no los ve y va tras la chica. Mientras tanto, estos dos vuelven a subir. Así que el mugroso agarra a la muchacha y en otra visión nos dicen que si toma al bebé vivirá para siempre. Pero la chica le clava las estrellas y claro, el Creeper se cabrea. Luego se las lanza a los ojos y lo deja ciego. Mientras tanto, los otros dos han arrancado el pararrayos y se lo tiran al Creeper para matarlo. De repente llega una bandada de cuervos que hacen que el gañán caiga. ¡Hala! Muerto. Y bueno, que los cuervos se llevan al Creeper a pedacitos. Pero esto no lo entiendo. Si el objetivo era llevarse al monstruo, ¿por qué atacaron a estos perdedores? Es un misterio muy misterioso. Total, que llega la policía en un croba lamentable y mete a la chica en un coche patrulla. El cielo se vuelve rojo y a la chica se le ponen los ojos negros. ¿Qué? De vuelta al altar, los cuervos reconstruyen al Creeper... pues porque sí. Porque así nos guardamos el comodín para hacer una quinta parte. Si es que deciden hacerla. Que ya veremos. ¡Fin! Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.